Tengo apetitos normales, Homero. Creo que la entiendo. Estamos hablando de comida, ¿verdad? Yo no. ¡Qué bien! Yo tampoco. Es de sexo, ¿no? Sí. La falta de compromiso de Homero provocará que March lo corra de la casa donde iniciará una nueva relación. Es por eso que... Ahora veremos el sueño de todo hombre. El episodio inicia con Homero en la planta nuclear. Y a pesar de que hay una emergencia, él se queda dormido. March le dice al Dr. Hebert que él ha estado durmiendo mucho últimamente. Desperdicios. Uf, temo que Homero tiene narcolepsia. Aunque Homero se aprovecha de su condición. ¡Hay una araña en mi cuarto! ¿Narcolepsia? El Dr. Hebert ordenó un medicamento que debes recoger. ¿Narcolepsia? Sí, para la narcolepsia. Homero va por su medicamento, pero tardará más de lo que él esperaba. ¿Alguna idea de cuándo me atenderá? Hay cuatro personas adelante de usted. ¿Qué tal el jueves a la una? Llegando a casa, le dice a March que no pudo conseguir el medicamento. Así que van a terapia, pero Homero se vuelve a quedar dormido. La terapeuta le sugiere que pase más tiempo separado, además de que lo mejor sería que se divorciaran. Homero, escúchame. Ya no resisto más. No, salvaremos esto, iremos a terapia. Estamos con una terapeuta. March lo echa de la casa para poder arreglar sus problemas, porque considera que él no ha tomado las cosas en serio. Y Bart, bueno, Bart solo culpa a sus padres. Señor Flanders, ¿puedo llorar sobre su hombro? Niños, mi toallita de lágrimas. ¡Sí! A partir de entonces, Homero vive en la planta nuclear, pero se siente muy solo y hace uso de las instalaciones para comer y hasta para bañarse. Pobre tipo, vive en la planta. Y aún así se retrasa. Carl y Lenny se preocupan porque su matrimonio se está acabando. Y como al marcarle ella comienza a utilizar su apellido de soltera, todos se van a la taberna de Moe a tomar y acompañar en su pérdida a Homero. March está aquí, voy a limpiar. Tengo una cita con un ángel. Tengo que verla a las 7. Y cuando creía que March les había marcado, no era más que la farmacéutica. Ese pobre hombre ganó la competencia del hombre más triste en el bar. Estuve tan, tan cerca. Al ir por su medicamento, Candace comienza a coquetearle y ambos van por unas cervezas donde ella aprovecha para decirle que fue bueno que March lo dejara. Y así, él puede intentar cosas nuevas. Y como combinaron el medicamento con el alcohol, los dos se dan un mega viaje y ambos terminan durmiendo juntos. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Cometí el único error de ebrio que no había cometido hasta ahora! Arrepentido, le marca March, pero Selma le dice que se está preparando para una cita. Intentaré salvar tu matrimonio si adivinas quién te habla. ¡Parte! ¡Error! Ambos van con Moe, donde le muestran sus nuevos tatuajes que se complementan. Homero está preocupado porque Candace quiere que él conozca a sus padres. Y en la cena, para sorpresa de todos, su padre también acaba de conocer a una mujer y esa mujer es March. Donde él aprovecha para pedirle matrimonio. Y Candace le dice que está esperando un bebé de él. Pero resulta que todo era un sueño que tuvo al quedarse dormido en la terapia. Y March solo le pide que se porte bien un mes y de esta forma él estaría demostrando que la ama. Un mes después, March está orgullosa de él porque finalmente hizo un cambio. Tanto que Lisa pudo volver a comer carne y Maggie más que hablar hasta canta. Pero resulta que eso también era un sueño. Llevándole Candace una cerveza, donde él sale huyendo de ahí. Solo para darse cuenta que todos están muy felices sin él. Pero en realidad todo se trata de un sueño de March. Que preocupada, ahora sí va con la terapeuta. Y todo es porque dentro de ella teme perderlo. ¿Qué te pareció el episodio? Házmelo saber abajo en los comentarios. Los leo gente. Hasta la próxima.